hola chicos un nuevo vídeo en danger es que un nuevo servidor veamos todos los juegos que tiene tiene como tiene tn tag tiene bedwars tiene hc en el practice y también que otros juegos hay son las victorias aquí esta este es keyboard quiero probar este primero y 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 bueno chicos esto ha sido todo por hoy recuerden suscribirse a mi canal y si este video llega a los 5 likes subirme porque el creador pone tantos anuncios y nos vemos en un próximo video adiós